Hola amigos, muy buenas tardes, acá estamos en lo de Leo Besón, Arte en Hierro, donde la chatarra cobra vida. Ahí lo tenemos a Leo. ¡Ey! ¡Stop! Leo Besón, hay que seguir el canal de él. Ahí lo vamos a hacer. Vinimos, ahí lo tenemos trabajando con la amuladora, vinimos a hacer las planchuelas que prenden el motor de la moto, de la Honda Viz, que estamos subiendo los videos últimamente. Le estamos poniendo este tipo de hierro de 0,6 milímetros. Cuarto. Un cuarto, exactamente, la palabra de Leo, certificada. No está haciendo estas planchuelas porque las anteriores las destrozó. Entonces estamos reforzando y esta noche va a estar, creo que va a estar terminada la, va a estar terminada las planchuelas, los soportes. Y nuevamente armada la, el motor, la ondita Viz con el motor Rouser NS200. Así que bueno amigos, lo dejamos trabajar a Leo. Son cuatro planchuelitas, por ahí están las otras dos, las otras tres, no sé dónde. Por acá están. Acá tenemos unos trabajitos que estaba haciendo Leo. Un video. Y le cortamos toda la producción del video. Allá tenemos otros más. Tenemos miles de proyectos acá. Ahí tenemos la, la camarita de Leo. Y bueno, lo cortamos al medio. Necesitamos urgente esto. Así que muchachos, sigan este canal. Vamos a poner el enlace ahí abajo en la descripción del video para que lo puedan seguir y ver los, los trabajitos de Leo. Bueno, hasta luego y esperamos los comentarios en la caja de comentarios, por supuesto. Hasta luego.